Le desea la mejora de la suerte y éxito, que supongo que capacidad tiene porque por algo es la posición de cargo acá, así que este tipo de destino normalmente son medio seleccionados, entonces creo que lo veis bien porque aparte tiene un buen equipo, ayudándola. Y bueno, andamos la vuelta con el tema de este hombre del ausente.